En IKEA, si hay que refugiar a alguien para tomar decisiones, hay una idea dentro del departamento de marketing, es la reivindicación externa, que de alguna forma, lo que trae, como he comentado en las de las decisiones presentes, es validar realmente el sistema de medios, o el mejor mix de medios para cada campaña. Además, en IKEA, como buena compañía sueca, muchas veces estamos en exceso aquí en la democracia y interviene en muchísimas áreas en la toma de decisiones, tanto áreas internas, que puede ser el departamento de ventas o atención al cliente, por ejemplo, como nuestras propias agencias que intentamos que estén involucradas muy desde el inicio y tomándolas casi en cuenta como una más. Además, incluso intentamos que convivan desde el principio tanto las agencias de medios como las agencias creativas, tanto de encontrar las mejores formas de comunicación con nuestros clientes. Muy bien, pues a continuación tenemos a... es un placer tener con nosotros a Javier Ibarra, el director general de Armadas España, la persona que curó fácil en 1996 y anteriormente ocupó importantes cargos directivos en bancas de inversiones, y la empresa central y inmobiliaria de CPPVVA en 1911. Es un gran apasionado de los deportes y escritores en títulos y realizado en numerosas palencias sobre gestión rentable de clientes, que en su caso somos todos, ¿no? Bueno, yo pretendo que los clientes sean rentables para las empresas que no pueden entrar. En primer lugar, deciros que en nuestro caso es muy máfiles, somos una empresa pequeña, con un gran activo que son los más de 5 millones de dólares, socios del programa, pero no tenemos muchísimos departamentos, somos una empresa de viñita, y por lo tanto los responsables... yo voy a decir que somos toda la empresa, pero siempre el que decide realmente, me parezca una cosa un poco, como vais a ver algunos, pero lo que decide realmente es el cliente, el socio para el público. ¿Por qué? Porque nuestro presupuesto de marketing, que para el tamaño de compañía que somos es bastante grande, el 90% se lo lleva el marketing directo y el marketing digital, y ambos dos, que es comunicación, digamos, en online, comunicación online, vienen liderados tanto por la situación de actividad como por la situación de valor de los clientes. Por lo tanto, en función del valor potencial que tenemos asignado a la sociedad, que es la organización de nuevos patrocinadores, manda eso de nuestro presupuesto de marketing. Es verdad, contamos también con colaboradores, que seguro que aquí hay muchos con los que podríamos colaborar, y bueno, y el responsable es el departamento de marketing, pero lo llevamos muy en el comité de dirección, vivimos de eso, nosotros somos un CAB de vivo, y como yo suelo decir realmente, pues pretendemos ser un GAMIC, una plataforma de gestión operativa de clientes. Fantástico. Ahora, me gustaría que me contestarais solo si, no, o quizá. A la siguiente pregunta, sí, porque ahí es una pregunta fácil, pero complicada. Ellos quieren escuchar esta opinión, los periodistas sobre todo. Analizando el contexto global, en esta época de esa generación económica, ¿cómo creéis que va a afectar en lo que en la universidad publicitaria se refiere a internet? ¿La beneficiará como medio ante otros, si, no, quizá? Sí. ¿Sí? Si quieres sigo... No, 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 si puedes dejarlo así, porque yo contamos otras cosas. Hugo. Me ha costado enrollarte. Yo, por eso, por eso, en duda. ¿Eh? Sin duda, sin duda. Sí. Ana. Igual, si yo creo que no seríamos todos con las manos de contar un poquito... Bueno, no, pues ya, no voy a hablar de ocasión de... Sin duda, sin duda. Pues, yo, como estoy viendo los sectores que está siendo más damnificado o más subversa en crisis, yo diría que quizás, y creo que el sector publicitario lo va a sustituir mucho ese año, y que viene, y es una gran misma oportunidad para internet, pero esto depende de, pues, tanto de nuestros cargos, como de los cargos por encima, que vean la gran oportunidad que está frente a ellos, pero yo, viendo la situación, diría, ojalá, 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 ojalá. Ojalá, 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 ojalá. Yo creo que sí, hay que, sin duda. Sin duda, ojalá. Puerto, sí. Yo creo que sí, y además creo que, sinceramente, es una tantísima oportunidad para las empresas que no se forman. Fantástico. ¿Qué opinen vosotros, por tu resierta? ¿Quién que levanten la mano todos los que creen que sí? Bueno, esto parece una gran mayoría. ¿Los podrían que no? Uno, dos, tres, tres balones. En los que opinan que quizá uno, dos, va a crecer a pesar de los problemas. A mí me gustaría, podéis hablar un poquito más, ¿qué otros formatos interactivos, aparte de Internet, puede tener un desarrollo? Pueden ser los móviles, e-sports, el video en Internet, el fenómeno de las redes sociales. ¿Por dónde creéis que puede desarrollarse? Bueno, pues nosotros, por la experiencia que estamos teniendo ahora mismo con el medio digital, nosotros hemos apostado. Primero apostamos por Internet, pues allá, por los finales de los 90. Cuando había otros pánicos que había prestado un corredador, nosotros ya estábamos en plataformas tecnológicas que dirigían ese mundo. Ahora hemos apostado desde el año pasado fuertemente en el tema de la movilidad. Para mí, yo creo que es el punto de lo que decía antes Pablo en su conferencia, ya no estamos hablando ni de Internet, ya no estamos hablando de la era digital. Yo creo que la era digital es la que nos pone a los anunciantes en interacción amigable con nuestros clientes. O sea, ya no somos nosotros los únicos que damos información, ya son ellos los que nos demandan, nosotros tenemos que estar preparados para ello. Entonces, comentando que era lo que decías antes, el tema de crisis, son medios que son rápidos, son medios que son en producción más baratos que los medios tradicionales. Pero, sin embargo, yo considero que lo que hablamos ahora mismo de campañas 360, y ya nos hemos dado varias vueltas de tuerca en estas campañas 360 en sí, yo creo que todo mundo se complementa, tanto lo que es la televisión como es la gráfica, pero luego el medio digital es el que pone la linda en la carta, y nosotros queremos ser la linda. De hecho, Caja Matiz, hemos hecho montones de campañas que habéis visto, tanto en la calle como en la tele como en el móvil, y con la gente disfruta, una campaña que ha estado en todos los medios, desde lo que es el móvil, hasta en una marquesina que interactuaba con la gente en la calle, hasta en internet, hasta en el papel, de hecho poníamos el móvil y el papel a través del código BIDI, que todos sabéis hablar de él. Con lo cual, para nosotros, ahora mismo no contenimos ninguna campaña de comunicación sin el medio digital. O sea, para nosotros es crucial en el medio digital, porque es la única manera de hablar con vosotros directamente que vosotros vengáis a nosotros a demandarnos como clientes. Y yo creo que ahí, vamos, seguimos apostando y seguimos apostando por todo lo de un móvil que aparecen. ¿Hugo? Totalmente de acuerdo. Creo que hay que entenderlo no ya como un tema de internet o tal, sino, repito, lo de las experiencias, si es que ahora no lo creo, experiencias en lo digital, pero completamente ligado también a lo que se hace en tradicional. Creo que va a ser espectacular la parte móvil. Lo que vamos a ver, este yo creo que es el año de inflexión, en el que hemos sido todos un poco recelosos, como cuando empezó internet con el tema del móvil, ¿no? A ver, tal, la pequeña campaña de BAN, a ver qué pasa, el tema de los BIDIs, proyectos bidimensionales, que han pegado muy fuerte en Japón, pero que estamos empezando ahora en Europa, no, a ver qué pasa con esto y tal. FF Madrid, por ejemplo, es uno de los líderes que ha empezado a apoyar esta tecnología. Lo que va a ser el hito de este año es, por ejemplo, el tema del iPhone. Va a ser espectacular. O sea, la capacidad, ya lo estamos viendo después de un año de vida en Estados Unidos, la capacidad de poder navegar a través del iPhone por nuestras páginas web como si fuera, digo, nuestras páginas como las de terceros, como si fuera realmente una experiencia, eso de internet en la palma, que una no se ve, ¿verdad? Segundo, la capacidad de poder adaptar nuestras páginas web a formatos como, por ejemplo, veréis que es iPhone.tuempresatumarca.com, con una experiencia también de uso completamente adaptada para el tema del iPhone. Para que os hagáis una idea, los picos de incremento de uso que tenemos, por ejemplo, ahora mismo en Inglaterra, que son los que lanzamos el iPhone con nuestro creador allí, que es Po2, son de un 60%. Eso es alucinante. La gente no solo es que esté preparada para navegar por internet a través del móvil, es que no ha podido hasta ahora, no al nivel que ellos realmente mandaban. Eso para nuestras marcas, para nuestras empresas, en un momento de crisis, creo que va a haber quienes se van a refugiar a la defensiva o los que van a tomarse realmente la crisis para probar cosas nuevas y para crecer y postionar sus marcas de cara a que cuando la crisis pase estén más fortalecidos que nunca. Yo creo que es una oportunidad. Y os invito a que le deis caña a probar absolutamente todo. En el tema de las redes sociales soy un auténtico fanático y creyente del tema. Todo el mundo está debatiendo que si tienen o no un modelo publicitario. ¿Qué esperamos? Los buscadores tardaron años en tenerlo, los portales tardaron años en tenerlo, y el modelo publicitario de los portales no es el mismo que el de los buscadores. Por lo tanto, el de las comunidades, el de las redes sociales, probablemente sea un nuevo formato publicitario que está por descubrir, que se tendrá que estandarizar y donde tenemos que probar un poco entre todos. Lo mismo ocurrirá con el tema del iPhone. Se hablará mucho de cuál es la forma de monetizarlo. Habrá múltiples formas de hacerlo. A mí me hace decir que hay medios que ya están integrados, medios convencionales que ya están de alguna forma integrados o formatos, como la publicity, y nunca nos hemos planteado si la dominamos o no. Muchas veces no la dominamos, pero existe. Entonces, las redes sociales a lo mejor es que no tenemos que dominarlas porque nos da un punto de credibilidad que nosotros, nuestra empresa, se sabe que vamos a otra cosa. Perdón por esta inclusión que no me he dicho. Yo creo que como modelo de Arjana, por favor. Sí, pues os cuento que desde Coacola Compañía tendríamos un buen hándicap a la hora de pensar en digital, el que somos una empresa de gran consumo, que principalmente distribuye y vende y entra en contacto con el consumidor a través de formatos muy tradicionales, canales de alimentación, de oleja, pero el gran impulso que hace que Coacola crea y tenga resultados día a día en experiencias digitales es los tablets, sus cortables, que hablamos de gente joven. Bueno, Coacola yo creo que se ha visto obligada poniendo al consumidor en el centro a probar, a conocer, a liderar en el mundo digital. Y Hugo es el creador, yo creo que del mayor éxito que hay en internet a día de España, que es el movimiento Coacola. Estamos hablando de una experiencia del año 2000. Y bueno, pues desde entonces ahora, tanto Coca-Cola marca como el resto de marcas del portfolio han generado grandes experiencias en el mundo digital. Por hablar un poco a grandes rasgos, tendríamos como dos grandes grupos dentro de lo que son el gran target de nuestras marcas, los que llamamos más nativos, puros, y donde realmente no vale tratar los medios en la tradicional, donde realmente tienes que crecer esa relación, esa experiencia, ese más allá de un impacto. Y ahí estamos hablando que quizá estamos apostando más por aplicaciones que no solamente viven en nuestros sitios, sino en sitios de terceros, por ideas que, como decían, les vehiculen a través de cualquier plataforma que usen los chavales. Estamos apostando fuertemente por el móvil, con experiencias realmente maravillosas, maravillosas en el sentido de que aunan las perspectivas tradicionales y las digitales. Estamos hablando de experiencias personales en las que pasas a formar parte de un objeto casi de culto de tu consumidor, pero ahora lo estás haciendo con grandes coberturas. Estamos hablando de campañas móviles con las que hemos impactado a millón y medio de personas en una semana. O sea, realmente ya estamos hablando de grandes coberturas. Y en lo que respecta a target, quizá un poquito más adulto, que también tenemos marcas que no son estrictamente teams, sino que ya nos dirigimos a gente que ve internet más a la internet. Ya no un concepto más de convergencia digital, sino internet como utility, internet para usar un buscador o para utilizar el email. Ahí sí que nos está funcionando fenomenal pues formatos más de vídeo, el hecho de trasladar nuestro spot de televisión a internet, nos está aportando coberturas extra superinteresantes. Y nos está, bueno, pues quizá esa gran pregunta que teníamos hace unos años de cómo impactar a los live viewers y cómo equilibrar frecuencias y tal, pues el hecho de poder utilizar internet como un canal de branding, ya no de relaciones de puro impacto, nos está funcionando fenomenal. Fantástico, ¿se vuelve? Bueno, yo diría que en nuestro caso, bueno, los medios digitales son fundamentales, ¿no? Yo desde el punto de vista de la marca, teniendo en cuenta que muchas veces la toma de decisiones de qué coche puede ir a ver a la concesión, que son de tomar realmente la previsión de la compra, muchas veces también se produce un aumento digital, ya no podría ser exteriores. Yo comento muy frecuentemente, ¿no? Que estamos hablando de que no se venden coches por internet, bueno, no se produce la transacción económica, pero yo creo que sí que se llega a vender un coche, ¿no? Tú cuando llevas con un papel, y tienes que colocar el más mínimo detalle de lo que quieres en tu coche, ese coche ya estaba vendido un curso antes de que pase, prácticamente lo que estás delimitando. ¿Cómo podemos conseguir desde una marca en la que se mueve un terreno tan emocionado como BMW y que la televisión y, bueno, todos recordamos, Marlo, Bruce Lee, pues es muy complicado, el trabajo de nivel muy alto en internet y las experiencias son muy complejas. Gracias a Dios la tecnología también va evolucionando y nos permite, pues, dar pie a que nuestros usuarios interactúen, lo cual nos generamos una especie de valor. Canales nuevos, a mi web de 3, un valor fundamental, como vi, tienen un desarrollo espectacular. Nosotros tenemos, somos una de las otras marcas, yo diría que la promoción, yo sé que en la mesa sí que hay portales, guapo de completos, en el que tenemos a su grande, por, por, por detalle, y vamos ampliando, pues intentando darle servicios de valor añadidos, porque, como bien apuntaba Hugo, y con todas las experiencias que hay en esta mesa, me ha dado un envidia horrible, como hubo un millón y medio de clientes, pero Dios mío. No, pero sí que es cierto que el modelo ha sido un boom, yo creo que ya lo ha sido, en efectos de tráfico ya lo es, on-portal y off-portal, cuando llegan las tarifas planas tras de una explosión, el picos como el iPhone, yo entiendo que Hugo está muy llegado, que a la zapata van a tener la gente en España y es realmente un dispositivo móvil espectacular, que lo que muestra simplemente es que, lo que pueda hacer, después de un ejemplo, el obrío me ha parecido maravilloso, te digo, está muy avanzado, pero muestra muy bien lo que se puede llegar a hacer, pero estamos hablando de una frama, que hay un solo dispositivo, eso enseña el camino, cuando Nokia, que lideran el mercado mundial, las restos sigan, pasa una explosión. Y nosotros estamos ahí, con unos datos espectaculares, ¿no? El, podría haber sido por una tufla, en abril, con una simple acción, llegamos a conseguir el 25% del tráfico que tenemos en web, que es muy considerable, en móvil. ¿Queremos que móvil complemente, sustituya a internet? No. ¿Que lo complemente? Por supuesto que sí. Y entonces, por lo que sería, por formatos especiales y demás, apostamos claramente, creemos que comunican muchísimo mejor, con mucha más calidad. ¿Son efectivos? Nuestra experiencia es que sí, sí que lo son. Y ya no hay que pensar que, si pusiéramos todas las campañas, bajo el maravilloso rayo del click-through, cuidado, yo diría que muchísimo, cuidando todas las campañas, hay que mirar para el mismo rasero, y son todas las campañas de respuesta directa, y nosotros, que nos publica lo mismo. Y en nuestro caso, yo diría que uno de nuestros grandes valores, es la marca, al final del intento, porque nos queda gran valor, el logotipo y nuestro producto, y eso hay que cuidarlo. Y los formatos, y las experiencias, nos permiten eso, cuidarlo. Muy por allá de los resultados directos, lo que haya podido suceder. Y esto está cambiando, y creciendo constantemente, tenemos derecho a equivocarnos, pero cuidando de estar previstas, es más complicado. He revisado hace poco el caso, que han hecho un proyecto de eficacia el año pasado, el de X3, y la verdad es que, se utilizan muchos formatos de internet, dentro del gran caso, de eficacia en la historia. No quisiera extenderme muchísimo, pero el caso de Frutti, es un caso muy especial, que yo lo llevo con mucha rabia, el caso de la familia Soledad, mucha rabia, porque la familia Lee, yo me refiero a eso como la familia Lee, pedía más dinero, más dinero para internet, que para televisión, lo cual es una rata enorme, hacia nuestro trabajo, porque veo que aquí, desarrollamos ganadería digital, y para mí, pero claro, nos permitía hacer nada. Todo lo que se produjo en internet, fue la realidad, la gran pieza que se hizo, y todo lo que los usuarios empujaron, una gran pieza, a un muy buen contenido, que la gente quería compartir, y se hizo grande en internet, y luego teníamos estas maravillosas aplicaciones, que serían de grandes contadores, número uno en Google Video, durante tres meses, en YouTube, lo bajaba a la familia Lee, cada tres meses, yo no lo subía, pero es que no me interesa, hay gente en la sala, que echaba una manilla, y es que es tremendo, viendo claramente, ya directamente la gente, que vende los teléfonos de imagen, entre otros mercados, como puede ser Estados Unidos, que evidentemente, Yuttec, Japón, que ha metido en algo, y que en las próximas múviles es espectacular, digo, como le dan un gran valor al medio digital, y como siempre ya delimitan, dicen, si quieres este contenido para internet, sabemos que es universal, y te vamos a pedir muchísimo más, yo recuerdo haber hecho listado, que te encuentras los procesos, y siempre apostillaba al final, digo, y luego cuando te os diga, esto va a acabar en YouTube, o va a acabar en Google Video, os digo, es que es imparable, es la otra cara de la moneda, lo que los usuarios hacen grande, que no han tenido aquí, y en Google Video, yo creo que se hizo grande, en internet digital, se ha sacado, lo que hicimos desde el área digital, pero sí, de los usuarios, quisieron hacerlo grande, en los redes sociales, por ejemplo. ¿Os imagináis la pelea, con los derechos de imagen, con la familia de Mosby? Eso es lo que es el comentario. Todo el chino más cariño. Muy bien, gracias, por favor. Bueno, hemos hablado, hemos hablado de medios digitales, frente al internet, creo que eso es una realidad, hemos dicho también, que el móvil, pues seguramente, va a tener un gran despegue, nosotros creemos, y nos hemos apostado, durante este año, a hacer diferentes tipos de pruebas, con móviles, y en nuestras propias tiendas, a través de las caras, de herramientas, de piezas, vía Bluetooth, donde más del 50% de la gente, con el producto en sentido, obtenía esa información, en unos puntos de venta, que tenemos completamente, saturados de información, con lo cual, para nosotros, es una herramienta, que puede ser muy presente, hemos realizado acciones, de comunicación directa, vía móvil, durante este año, y hemos comprobado, que puede aumentar, el ratio de visita, a la tienda, en un 2 o un 3%, pero además, sorprendentemente, cuando hemos realizado acciones, concretas, convencionales, hemos visto, que el ticket medio, podría haberse, o podría haberse aumentado, hasta en un 20%, lo cual, para nosotros, creemos, que también, creo, que puede ser, una vía bastante, como bastante potencial, para el futuro. Hemos hablado, de experiencias, y yo creo, que efectivamente, es una vía, es una vía bastante, bastante interesante, yo estaco, a nivel de experiencias, no tanto, no sé quizá, porque todavía, no se ha formado, no se formará, esa estructura publicitaria, de las redes sociales, pero yo creo, que las redes sociales, desde el punto de vista, de experiencia, con nuestros consumidores, creo, que van a ser, o están siendo, o están siendo, ya bastante, bastante importantes, no por el hecho, de participar, directamente, en las redes sociales, yo creo, que las marcas, deben, de actuar, como facilitadores, de las redes sociales, como generadores, de debate constante, para uno, en su territorio, y en sus posibilidades, recordemos también, que las redes sociales, han resistido toda la vida, lo digo, que actualmente, gracias al medio, son tangibles, están ahí, y cualquiera puede acceder a ellas, por lo cual, nosotros creo, que tenemos, una responsabilidad, de ser facilitadores, para que la gente, entre y participe, de las redes sociales, y además, generemos debate, desde IKEA, además, en los últimos años, hemos intentado, estamos viendo, las fórmulas, también, de ampliar, nuestros, nuestro target, tenemos un target, muy definido, y estamos haciendo, algunas acciones, dentro de, dentro de los medios digitales, que son, a finales de, a finales de, de este mes, en colaboración, lo que antes, con el Cuts, se lanza una versión, un disco de accesorios, de los Sims, donde aquellas personas, que es lo que antes, que es lo que antes, que es lo que antes, bastante más joven, lo que nosotros, nos queremos dirigir, pues van a empezar, van a poder, interactuar, formar sus casas, con productos, con productos IKEA, que para nosotros, es una acción, de posicionamiento, bastante fuera, de lo común, y por último, me gustaría también, te enseñar, una tendencia, que a mí personalmente, creo que me gusta, y que, bueno, en un caso muy palpable, es la inserción publicitaria, en vídeos, que se pueden descartar, en internet, y es el concepto, de que realmente, todos como consumidores, yo creo que estaríamos dispuestos, a pagar un mínimo precio, o a obtener un beneficio, en este caso, el hecho de visualizar, una serie de spots, en internet, periódico, realista, donde tienen, de alguna forma, tú tienes que visualizar, la publicidad, anterior, creo que, personalmente, es una tendencia, interesante, creo que, probablemente, se desarrollará, en el futuro, bien con este modelo, o por otro, bueno, yendo a la pregunta, que, para daros también, una idea, nosotros organizamos, unos 30 millones, que vamos a realizar este año, 30 millones, de contactos personalizados, con nuestra base de clientes, con nuestros socios, en los cuales, aproximadamente, un 35%, son formatos interactivos, bueno, esta cifra, porcentual, sobre una cifra, que van haciendo todos los años, sobre todo, se nutre, el crecimiento, de los contactos interactivos, seguimos apostando mucho, por el marketing, offline, el marketing directo, vamos a decir, tradicional, como base, de relación, al cual, le añadimos, todo tipo de contactos, absolutamente, en convergencia, con los medios digitales, en ese sentido, para nosotros, creemos, una grandísima oportunidad, del Plano, que se ha demostrado, el Aborto 2.0, por supuesto, todas las empresas, que estamos aquí, estamos en Aborto 2.0, lo queramos o no, en algunos casos, sin quererlo, que se trata de la tecnología, nos viene, pero de todas estas empresas, se habla, y mucho, en el aire, mucho, en el internet, lo que tenemos que hacer es, facilitarlo, como decías tú, y hacer que, busquemos, nuevos plúceas, que el boca a oreja, que siempre ha existido, tenemos un magnífico amplificador, que es la 2.0, para lo cual, debemos tener un producto, y una calidad de servicio, extraordinaria, como es el excelente, debemos estar dispuestos, a aprender, y a ir a que nos enseñen, nuestros consumidores, a que lideren, nuestra empresa, y en tercer lugar, los coches a cambiar, si no estamos, si no cumplimos, esas tres premisas, en mi opinión, no debemos pensar, en Aborto 2.0, como oportunidad, sino como amenaza, y también me gustaría añadir, un medio que no ha salido, yo no creo que es el futuro cercano, que está ahí, que es la televisión digital, que por cierto, se parece mucho, pero va a tener grandísimos cambios, a lo que ha sido, la publicidad, o de la clásica, hace 10 años, yo creo que cuando, en la televisión digital, tengamos resuelto el WAM, el World of Thrones, en este caso, el World of, de codificadores interactivos, eso va a ser, una absoluta maravilla, y desde luego, nosotros apostaremos, en la teoría, que haya descodificadores interactivos, en los hogares, por esa comunicación con la televisión, que es un medio que está bajando, pero que todavía está ahí, y es muy importante. Muchas gracias, Javier. Ahora, os volveré a pedir concreción, porque quiero dejar alguna pregunta, a la audiencia, y entonces, me gustaría que me dijerais, una o dos, de las características principales, que vosotros pediríais, al medio interactivo, que está aquí presente, cuando consigue llamar, ya por fin a vosotros, a ofreceros, toda su panoplia, de actividades, etcétera, que dos, actividades, que dos palabras, mágicas, le diríais, yo, pues anticipo algunas, para que, medición, creatividad, profesionalidad, retorno, ¿cuáles serían las dos palabras mágicas, que vosotros le pediríais, dos palabras? Pues, para mí, por un lado, por supuesto, medición, pero creatividad, o sea, yo creo que los dos, tienen que alimentar unidos, o sea, si no somos creativos, no atraemos a la gente, o sea, tú vas a ver cualquier cosa, ya sea una película, ya sea un spot de televisión, y que tiene que enganchar, tiene que ser creativo, tiene que ser emocional, y una vez que cae enganchado, ya sea libre, si utilizamos entornos digitales, yo creo que son las dos palabras, mágicas. Muchas gracias. Hugo. Yo, yo voy a hablar un poco desde este punto, ¿por qué, por lo que? Sí, sí, gracias. Con confianza. Si no, haces lo mismo, si no hay lo que no, lo vas a hacer igual. Es que hay que estar muy quieto, por eso estoy leyendo muchas cosas, que me hacen estar más inquieto, con el plan bien positivo. El tema es, yo creo que estamos más hablando de lo mismo, donde es la eficacia integrada, pero yo creo que hay un problema, que hay que poner aquí encima de la mesa, si no, yo creo que estéis todos con hambre, que vais a ir de aquí, vais a decir, bueno, me han interesado, otras ya la sabía, y tal, ¿no? Joder, la cazón quitado. Yo creo que tenemos un reto, y es el de la estructura que tenemos, por un lado, el anunciante, cómo está compartimentado todo, y por lo tanto, las interlocuciones, y de, ah, qué bonito, el marketing integrado, ya, pero la estructura que tenemos, en los anunciantes, hay veces que es una barrera para lograr eso. Segundo, creo que hay una estructura en las agencias, que también estáis todas, veo algunas caras amigas, por aquí presentes, estáis todas también intentando integrarlos, precisamente, pero resulta que también existe esa barrera en la estructura de los anunciantes, pero es que también existe en las centrales, por eso este resurgimiento de las centrales, que están comiéndole como creatividad de las agencias, etcétera, que estamos viviendo. Luego, si existen estos tres retos de estructura, por mucho que nosotros estemos hablando de marketing integrado, y por lo tanto, una medición integrada, multicanal, multidispositivo, multiventana, multitarre, pues no ocurre. Yo soy el primero que estoy peripaciente, por eso me he metido en la telco para empujar precisamente esto. Lo que os quiero intentar decir es que la generación que tenemos, de alguna manera, el reto o la responsabilidad de lograr esto en nuestras empresas, bien si somos anunciantes, soporte central de medios, o agencia de medios convencional, es que tenemos que ser capaces de generar la estructura necesaria en el día a día, siendo súper pesados con nuestros jefes, con los jefes de nuestros jefes, y con los jefes de los jefes de nuestros jefes, para que esto finalmente sea. Si no, va a seguir existiendo la frustración esta, en la que todos hablamos, de la integración del marketing, o marketing integrado, pero precisamente porque, desde el anunciante, no existe la estructura por detrás, para que eso realmente sea así. Departamento de medios aislado, completamente el de marca, completamente el de comunicación, etcétera, que lo vivimos todos en nuestro día a día. La agencia, el ejecutivo de cuentas, pues sí, tiene la cabeza medianamente armada, como marketing integrado, te dice que sí, pero cuando vuelve a su agencia, resulta que, otra vez, tiene los departamentos, completamente estancos. La central de medios, o el departamento de medios, que es el anunciante, cuando hablan entre ellos, ocurre un poco lo mismo. Joder, el otro día, cuando hablábamos, no, vamos a hacer, te voy a decir, me ha encantado, la parte del exterior, porque el exterior, ya se está convirtiendo en algo digital, en Londres, ya están con temas de hologramas, que tú vas andando al lado de la tienda de Bush, y de repente, te plantan a una persona al lado, y te pega un susto al carajo, pues, todo esto, que ahora no vamos a ver más, y el año pasado, lo veía en Shanghai, y flipaba, o sea, está todo completamente integrado, pero claro, le cuentas esto a la central, le cuentas esto al soporte, le cuentas esto, con todos los respetos, lo digo por no hacernos trampas al solitario, lo que os quiero trasladar es, yo creo que el reto, que sepamos todos, que lo tenemos nosotros, y que tenemos que generar esa pequeña revolución, es que era el mensaje clave que quería, como no veía en conjunto, no, no, pero está, 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 está muy bien, porque estamos hablando desde el principio, de la convergencia de esto y tal, y luego no convergemos nosotros mismos, entonces, si primero no convergemos nosotros, ¿cómo vamos a conseguir que converja a todo el resto? ¿no? Ana, se puede, se puede, o sea, el mensaje del optimismo total, se puede, con la cola se está haciendo y se debe, ¿me entiendes? hay otras marcas que veo aquí, de otras empresas que lo están haciendo, a quien me encanta, desde el V, Caja Madrid y tal, desde sectores que podrías haber dicho hace 5 años, ni de coño lo van a hacer, pero oye, ahí estamos, ahí estamos peleándonos también nosotros, que se puede desde las centrales, desde los anunciantes, desde los soportes, que se puede desde todos lados, de los que me conocen, que trabajan conmigo, desde el lado de las centrales, los anunciantes, saben que son muy pesados en este tema, pero es que realmente se puede, así que ánimo, está en nuestras manos, ya me ha acabado. Ana, si te dejas, como dice Hugo, en Coca-Cola existe, es un equipo integrado, lo digo con el orgullo de pertenecer a esa casa, y sobre todo con la tranquilidad, de no haber tenido nada que ver de ello, yo llevo un año solamente en Coca-Cola, con lo cual, ese trabajo de integración, ese trabajo de integración, es un logro de los que me han precedido. Y realmente, si a mí me preguntas, ¿qué le puedo pedir? Parabras mágicas o necesidades, pues innovación, en la próxima palabra, tan amplia y tan maravillosa, que vale para cualquiera de los que estamos en la mesa, y hablaría, más que de medición, de investigación. O sea, el hecho es que, una vez que haces marketing integrado, que creo que, en ciertos casos, en Coca-Cola se está haciendo, y se está haciendo muy bien, tenemos resultados, resultados que se tocan, resultados de retorno en ventas, resultados en imagen de marca, en determinados atributos, que son clave, para determinada campaña, pero, tenemos resultados globales, y que son atribuibles, a una campaña integrada. Lo que no sabemos, y creo que no sabe nadie, es, realmente, dar qué porcentaje de éxito, se debe a cada acción. Porque a día de hoy, estamos mezclando churras con medinas, y porque la televisión va perdiendo cobertura, pero todavía es un monstruo, porque sabemos que hay acciones, que nos permiten tener relaciones, con nuestros consumidores, y sabemos que eso vale muchísimo, pero no sabemos decir cuándo. a la hora de plantearnos, bajar a vehicular, uno de esos conceptos, grandes, flexibles, y de otros que tenemos, en los mejores de los casos, nos hemos obligado, bueno, pues, seguiremos un poquito con la intuición, y a destinar a cada idea, el máximo potencial, teniendo la intención, de maximizar lo digital, pero sin tener, bueno, pues un poco ese valor real, que vale una experiencia, versus un gerrebrero. O sea, realmente, es un esfuerzo, muy complicado, que yo creo que cada casa, está manejando su manera, que el equipo de oficiantes de Coca-Cola, la elasticamiento es espectacular, y algo de luz, vamos aportando, pero yo creo que es algo más de sector, o sea, a día de hoy, bueno, los intereses en mantener, unos audímetros, como moneda de cambio, cuando la realidad, es que, bueno, sobre todo la gente joven, se está moviendo, con los recursos, no. Miguel Ángel, por favor. Salud. Ay, te veo, saludad. Bueno, es que no habíamos tiempo, pero, no, perdón, saludad. Bueno, yo iba, yo iba a contestar otra pregunta, Juan Ramón, pero, yo, por supuesto, la gente que ha ido creatividad, no sé, la gente que ha ido creatividad, tiene que sorprenderme, no hame, eso, en nuestro caso, en las luchas, a veces, son encaminadas, absolutamente, de acuerdo, cuando todo el resto hubo, que digo, pero realmente es un problema, muy grande, cuando estamos hablando, de estructuras, de grandes marcas, en el caso de Hugo Taja, aquí en Telefónica, que es un gigante español, él puede tener influencia sobre la estructura a nivel español, pero en mi caso, yo trabajo en Beno, porque es un gigante, a marcar, entonces, aquí también, nos marcamos mucho, hay que ver cada uno, ¿no?, cómo tiene delimitada su parcela. Ana ha comentado un tema, que a mí me fascina, y que creo que es un tema, que deberíamos destacar a la debate, pero, pero, también, es decir, ¿qué valor le estamos dando a un usuario, que está ahí, que la acuando, proactivamente, mala marca, y este aquí, disfruta, X minutos, de su tiempo, de forma activa, vamos a la televisión, este tema, que siempre tenemos aquí, encima de la mesa, y si quieres sacar paridades, nos sacamos, yo, yo, los CRPs, lo digo abiertamente, porque es un modelo estadístico, que lo enciendo perfectamente, pero luego, si te vas al detalle, no es un modelo, ni siquiera un vario, yo me tiro los pelos, cuando hay discapantes de mil usuarios, en mis servidores, pero, aquí admitimos discapantes de millones, o nueve millones, aquí no quisiera sacar, si no, pero, pero realmente, es tremendo, al momento en el que estoy encontrando, pero sobre todo, porque yo creo que los medios digitales, han traído al usuario, a un sitio, que no se encontraban, que sí que no siempre ha querido estar, que es tener un papel, un papel muy activo a la comunicación, y ahora se le ha permitido, se le ha permitido, los medios digitales se le han permitido, ¿qué ocurre? Nosotros queremos destrazar, y ocurre toda esta convulsión, alrededor de los que trabajamos, en el mundo de la comunicación, cómo nos posicionamos, cómo nos integramos, cómo lo trabajamos, y realmente es muy bonito, pero también, creo que es muy complejo, ¿no? Sobre todo, llevar a la práctica, yo cuando me lo doy en el día a día, bueno, yo creo que es posible, pero también creo que es tremendamente complicado, y que hay que entre los dos, la doble y de la de cambio, ¿no? Y también ser valiente, yo creo que cada vez que hay un cambio, como se ha producido, yo no creo que esté por producirse, tiene que haber cambios en todos lados, y hay que ser valientes. Y que tal. Bueno, por no redundar, estamos de acuerdo, que se está diciendo bien por acá, solamente un pequeño punto, hablando del valor humano, yo creo que somos muchos y muy buenos, pero en el momento en el que estamos, necesitamos más, necesitamos más gente que entienda el sector, hay muy buenos profesionales en medios offline, que debemos intentar entre todos los que se reciclen, para entender también los medios online. Hay muy buenos profesionales en las creatividades, a nivel conceptual, tradicionales, si lo sabemos decir, pero tenemos que intentar de una forma, que vean interés también, en los medios interactivos o digitales, para escolar sus ideas. Hay muy buena gente, pero necesitamos más, porque al final, si nos quedamos en este pequeño círculo, no vamos a conseguir, los crecimientos, que todos desearíamos, ni las condiciones que se exponen, o se esperan de los medios interactivos. Perfecto, Javier, por favor. Sí, bueno, yo suscrito todo lo que se ha dicho, creo que en el sustrato de fondo, no debemos olvidarnos nunca, que estamos todos aquí, para que se vea rentabilidad, en nuestras acciones de comunicación, sea esta interactiva, o no interactiva, por lo tanto, por lo tanto, rentabilidad es el paradigma que siempre va a reconocer, por lo tanto, principal característica, para el modelo que queramos construir interactivo, para cualquier modelo de comunicación con nuestros clientes. Yo voy a añadir a dos características más, a todo este tramado, que estamos metiendo aquí, que sería conocimiento de los clientes, y permiso de los clientes. Estamos hablando de un medio interactivo, un medio en el que, por definición, estamos interactuando, en la medida que conozcamos a los clientes, vamos a poder decir cosas relevantes. Antes se decía que la policía no la vemos, es una sí, yo no estoy buscando la policía, no la veo en el medio de internet, yo ya no veo que han desaparecido, gracias a los copas, pero esas cosas que te roban un poco de espacio, no las ves. Ahora, si me están diciendo algo relevante, es que, espérate, loco, por lo tanto, si tenemos conocimiento, bien de las audiencias, o bien personal, de nuestros clientes, vamos a poder ser relevantes, y por lo tanto, vamos a establecer una verdadera relación, de valor añadido para ambas partes, entre ambos. Y, desde luego, permiso que digamos, que es una característica previa, de nada nos vale conocer a un cliente, si no tenemos su permiso, por ejemplo, con el enviar mensajes, módulos, nosotros hay que debemos tener un grandísimo futuro, en ese medio, pero nos da muchísimo respeto, en cómo utilizar, incluso, números que nosotros tenemos, y permisos que nosotros tenemos. No nos creamos todavía, de que seamos capaces, de dar la relevancia, que necesita, bien, en un dispositivo tan cercano. Creemos en el futuro, de todo lo que hubo, y su equipo nos va a ayudar, a esto, aparte de, muy bien, que también, que hoy, creo que aún conocido tuyo, decir, que eres la mayor agencia, de español, habéis pasado, esa agencia, esa agencia, y en alguna reunión, estoy seguro, que nos vais a ayudar, y hay un medio fantástico, pero sin permiso, y sin relevación, muy bien, la audiencia, tiene alguna pregunta, para cualquiera, de nuestros, aquí hay una pregunta, la segunda, ahí hay otra, muy bien, la tercera, primero, se tendrá luego, en la segunda, y luego Javier, bueno, entonces, se ha hablado, de las muchas posibilidades, que tiene, para los anunciantes, las redes sociales, pero hay una particular, una muy peculiar, de la que, ya se viene hablando, hace años, que muchos, por muerta, pero, a otros, le sigue encantando, como a Wolfgang, y es, secundario, hay, por ejemplo, quería preguntarle, a ellos, ellos hicieron, una experiencia, creo que, crearon un museo virtual, y quería, quería saber, cuáles han sido, los resultados, y en general, no sé si ha habido, otras iniciativas, de alguno, de los anunciantes, en secundario, quería conocer, un poco, los resultados, y luego, a Hugo, también le quería preguntar, si se puede decir, si no estaba, a tener la exclusiva, de la iPhone, iPhone 2, iPhone 2, iPhone 2, cuenta corriente, etc., etc., pero en Caja Madrid, lo último de los museos aburridos, entonces, nos metemos en todos los salados, y de hecho, el salado que tú has comentado, ha sido una de las experiencias, más divertidas, lo bueno que tenemos en Caja, es la gran obra social que tenemos, que hacemos muchas cosas muy divertidas, con patrimonio, que hacemos muchas cosas divertidas, con cultura para la casa encendida, y de hecho, eso nos da mucho camino, para experimentar también, los mundos virtuales, aunque parezca que bueno, que la gente nos conoce mucho, se usan mucho, es increíble, quizás no en España, en España se piensa mucho más, en juego online, pero sin embargo, los mundos virtuales fuera, se piensa mucho bien, y lo que es el público, de habla hispana, lo conoce muy bien, y nosotros, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, podemos poner la casa encendida, en ese colón, y hemos hecho algo, que además ha sido exitos, dentro del mundo de Second Life, que todavía es muy chiquitito, tener en cuenta, que Second Life, sea la mayoría de gente inglés, solamente una pequeña comunidad, habla español, sin embargo, cuando hemos tenido el colégio, con la exposición de Warford, has podido ir a verla, de Second Life, ahora mismo, hay otra exposición, que también la puedes ir a ver a Second Life, así que digo, no podemos hablar, de retorno de la inversión en Second Life, porque Second Life, para nosotros es imagen, es imagen, y el objetivo que perseguimos de Second Life, es dar información cultural, a personas que no pueden acceder, a la casa encendida, y de hecho, lejos de haberlo abandonado, seguimos manteniéndolo, otras grandes marcas, que están más, por ejemplo, con Sumo, como puede ser Mike, o puede ser incluso Sony, pues tiene su marca dentro de Second Life, nosotros como banco, no estamos en Second Life, pero sí como popular, y seguimos queriendo estar ahí, y no solamente Second Life, estamos en juegos online, donde hemos hecho experiencias, por ejemplo, de aparecer en las vallas publicitarias, en una carrera de coches, pues ahí está Cajamade también, no solamente nos limitamos a estar ahí, si tú quieres ver tu cuenta corriente, y tienes una PSP, lo puedes ver en tu PSP, si quieres también verlo en la Wii, también lo puedes ver en la Wii, o sea, nosotros queremos estar, tenemos el don, queremos tener el don de la utilidad, y perseguimos todo eso, con todas las acciones que hacemos. Fantástico, por favor. Bueno, bien, buenos días, una pregunta, desde el punto de vista de inversión, cuando podéis invertir en medios online, se encuentra un problema, una ventaja, que es la autonomización de la audiencia, la audiencia es muy extensa, pero está muy actualizada, todos decidimos que el medio es fundamental, pero representa ahora mismo, el 6% de la inversión publicitaria, y de eso, el 46% de la inversión publicitaria, entonces, me gustaría saber, desde el punto de vista, cuáles son los tres aspectos fundamentales, que buscáis en un soporte online, para anunciaros en el sitio, o sea, no me vale la cobertura, por favor, la contamos en muchos asuntos, pero, pero, ¿qué es lo que vosotros veis fundamental, de decir, bueno, este portal, o esta página, o este soporte, este medio, porque más vosotros sois soporte también, o sea, ahora, vosotros estáis también, en competencia, con muchos soportes, o sea, pues, el MV, por ejemplo, tiene mucha competencia, bueno, a lo mejor, con las páginas, con el botón, ¿no? ¿ya para qué van a poder una página, con el botón, si tengo, lo que van a decir, todo lo que necesito, incluso blogs, dentro del MV, o de otras páginas, de imágenes, entonces, ahí se no se distribuye o no, tengo la, no sé cómo a vosotros la pondréis, ahora, para planificar, y decir, bueno, qué es lo importante, y por qué voy a ir a este soporte, y bueno, tres aspectos fundamentales, uno, no sé, Ana, Ana, a veces te atreves tú para, para no hacerlo, Ana, Ana y Galán, por ejemplo, el centro, ¿eh? Para no... Desde nuestro punto de vista, sería, la palabra relevancia, que me damos que bien, es fundamental, contaros algún caso concreto, como es la marca de bebida deportiva, que es Favore, Favore tiene un talento realísimo, es gente que hace deporte, de manera asilo, y es una hostilera estrategia, hiper segmentada, en todos los bebidos, todo tipo de canales, muy, muy segmentados, intentando buscar cercanía, a los contenidos que me interesa a consumidor, o incluso el momento de consumo, que sería el momento físico de hacer deporte. En este caso, empezamos haciendo, o buscando un poquito cobertura, en internet, y no funcionaba, no funcionaba, y se os habló de ir a sites más generalistas, de deporte, y en cuanto hemos empezado a ir, a sites de deporte, de información, de consumidor-consumidor, de donde te dan un truco, donde te dan una recomendación, ahí es una campaña, nos podéis imaginar como ha estado funcional. Y bueno, pues medimos tanto el tráfico, como interacción con las piezas. Y la verdad es que, esto nos dio luz, un poco a pensar que, efectivamente, es segmentación, es automización, y buscar cobertura, es como pedir, ver a salón, ¿no? O sea, realmente, lo que nos gusta, pues la máxima integración, el no por estar, el ser parte de, porque desde el momento en que un consumidor, está en un website, es porque le interesa, pues, intentar estar lo más integrados posible. Para dar un dato, cuando llegué, con mi hija, que trabajaba también en Coca-Cola, y me invitó a ir a ponerla a Telefónica, estábamos en un año, es de un 3% aproximadamente. En tan solo dos años, estamos superando el 7% actualmente, y de cada año que viene, estamos planificando entre un 10 y un 15%. Datos, yo creo que está ocurriendo, en general con los principales anunciantes, porque Coca-Cola, sé que también está un poco, yendo por el mismo camino. General Modos, ya ha publicado, abierto y a cuchillo, que el 50% de su inversión total del medio, son 1.500 millones de dólares, que no es moco de pago, van a ir a digital el año que viene. Yo creo que es un pedazo de dato. También es un pedazo de dato, el propio Rand Carmel, este de hace ya dos años, como usted ya ve, en la tendencia que sigue, supongo que seguirá siendo la pista, en un 25% de su presupuesto, que iba dirigido, o perdón, a todo el digital. Y Unilever, que desde aquí todavía no lo hemos llegado a ver, pero Unilever, para los veis, me diría en Estados Unidos, está haciendo ya sus propias series de animación, animación, rollo manga, super diferencial, etc., pero que son superproducciones, como estudiando vosotros, un video de games, una iniciativa espectacular, y que es una pena que, aprovecho, se puede que no tenga confinidad, pero ese es el tipo de escenario, hacia el que, cada vez estamos yendo más los principales, anunciando así. O sea, existe un crecimiento real de inversión, existe una creencia cada vez mayor, en la parte digital, y existe también la necesidad de que las formas o capacidades que los soportes que puedan ofrecer en la digital, también vayan más allá, porque está muy bien lo de la inversión, desde un punto de vista económico, pero cuando de repente he generado, a lo mejor, determinadas piezas, y quiero hacer algo espectacular, en la Fonda de Yahoo, y cuando ya me dice, es que pesa demasiado, es que eso no lo puedo hacer, es que la defensa de los contenidos, y no sé cuánto, pues al final, con todos los aspectos, acabo en el banner, acabo en ese cláper, sé que me manchó, y yo, muy bien, salir de ahí es complicado, y yo quiero hacer cosas nuevas, quiero hacer cosas distintas, con lo cual, encantado de que los soportes nos ayuden a los inocentes a poder hacerlas. En cuanto a las tres de todas formas, esa pregunta se ha tenido que hacer a las centrales del medio, porque a nosotros nos llega ya como bastante más claro el tema, luego les damos fibra, que es suficientemente capilar, o no suficientemente capilar, y yo creo que es un proceso que ocurre, no vas como un poco en el escenario, y no vas principalmente por afinidades, tal, por temática, o por sobre todo un poco audiencia, a los principales tres o cuatro doctores que tienen en España. Para que os hagáis una idea, el otro día estuve con un vídeo de O2, y que nos compartía que en Inglaterra, la inversión en Google ya estaba este año en el 2008 a punto de superar la inversión en televisión. Es distinta a la televisión allí, es cierto, no tiene el grado de saturación, no tiene la estructura de canales de contenido que tiene aquí, pero es espectacular que Google ya esté con la tele, y en 2009 la superará. Esta es la tendencia. Aquí puede que vayamos a lo mejor dos años por detrás, pero esa tendencia va a suceder, la vamos a ver más cerca de la tele, igual que en su día veíamos cerca de la radio, de la prensa, y va subiendo. Eso va a ocurrir. Yo creo que ese dato es crítico. En España, en el de hoy, y a la hora de tomar decisiones de mix de medios, se junta la explosión del digital con una decadencia, podemos acordar de alguna manera, una pérdida de cobertura, pero yo creo que es algo más real de la televisión, pero que pensar que desde la hora de la gente se vive como una arma de doble filo. La televisión pide cobertura, pero la cobertura que tiene hoy no la va a tener nunca más. Entonces, es un poco filosofía cartelía. O sea, la tele que tiene solo aprovechará, porque dentro del año y medio ya no va a existir. Entonces, quizá es, tienes que hacer magia con el presupuesto, porque al final crees, lo ves, lo palpas, que lo digital es lo que funciona, pero por otro lado, aprovecha el momento para hacer mega marca en la televisión enorme y todo, porque no sé que tiene mucho dinero. A mí me gustaría apoyar una cosa, que me estás diciendo que es importante, el tema de la televisión, el cambio que vamos a tener, lo analógico, lo digital, que va a ser dentro de nada. Y que eso ya nos afecta, incluso a la hora de establecer los documentos en medios. Ya no solamente estás pensando en internet, ya no solamente estás pensando en el móvil, que estás pensando también en la televisión, con quien vas a integrar el bar. Con lo cual la digitalización se orienta, es un contacto completamente. Nosotros podemos decir que, por ejemplo, en este año ya los presupuestos han subido de manera exponencial para nosotros, porque estamos hablando de un 12% hasta un 15% en algunos casos en publicidad online, y en medios no solamente móviles, teniendo en cuenta que no se espera, empezamos a la experiencia del año pasado, ya hemos de basto un 5% en algunas campañas. De hecho, cuando estamos pensando ya en el 2009, ya no estamos pensando en el 2009 televisión, o offline versus online, ya estamos hablando de digital versus enológico. Y, de hecho, los presupuestos van cambiando y se van tendente a equilibrarse. Bueno, nos quedaremos sin almorzar, pero esto no me digáis que no merece la pena. La parte de la derecha está robando la cartera, la parte de la izquierda, esto es súper ocurrido, pero, en fin, y yo os dejo a vosotros ahora que ha venido una pregunta, dejadme piedradita, que seguro que es una buena pregunta, y ahora lo dejo para vosotros, para contestar vosotros. Como veis, Hugo es un creyente de permiso de intervención, y la persona a la que se refería, es un monstruo de la profesión, que fue el primer presidente, que es Felipe López. Adelante. Gracias. Bueno, ante todo, gracias por el nivel que estés dando. Muy bien elegido aquí por parte de AVE, porque esto es un nivel increíble. Creo que el vídeo que estoy grabando, que espero que esta noche me dejéis subir a YouTube, pues va a tener buena audiencia, va a ser de los más vistos, siempre que me dejéis, claro. Porque esto de verdad es interesante lo que decís. Yo quería preguntaros, hace poco traduje un reportaje, que venía de la revista Focus, uno de los grandes semanarios alemanes, y hablaba del poder del cliente.com, de las valoraciones, que la gente pueda valorar. Vosotros todos, lógicamente, estáis aquí hablando de la convergencia, tenéis buenos portales, IKEA vendes muebles, tú vendes Coca-Cola, tú vendes móviles también. ¿Cuándo vais a atreveros a dejar al cliente que valore esos productos? Es decir, cuando yo entre en tu página, Hugo, y quiero buscar un móvil, el último iPhone que ahora vas a tener pronto, pues que yo pueda ver las cosas positivas o negativas que digan los clientes. ¿Cuándo vamos a ver esa convergencia real también con el cliente? Sería muy interesante. Esa es la pregunta principal que quiero hacer. Y la segunda era para Miguel Ángel. Miguel Ángel, cuando yo busco IKEA, IKEA en Google, que hemos hablado mucho de Google y de IKEA, me sale, creo que es el segundo link, después del vuestro, o el tercero, me sale lo de micro serbios, micro serbios, no, es micro serbios, ciervos, perdona, una página de ellos y me sale, lógicamente, IKEA miente, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, muy negativo. ¿Cuánta gente creéis que habéis perdido o estáis perdiendo o os preocupa ese link que lleva ya más de un año siendo el primer link o de los primeros links de IKEA? Es decir, que ahí estamos otra vez con el poder del cliente, lo que estoy preguntando. Y eso era. Pero, pues en fin, tú sí que eres el gran y luego estáis a cuál y está ahí a la primera. Bueno, vale, evidentemente nos preocupa, no solamente ese link en concreto que es muy difícil cuantificar que el daño puede estar produciendo a la marca, pero sí, sí tenemos que tener una preocupación atenta con ese tipo de actuaciones. Desde nuestro punto de vista, el poco de decir, como comentaba antes, es decir, yo creo que sí tenemos la responsabilidad como IKEA de ser generadores de debate positivo o negativo. Es decir, no a todo el mundo le tiene por qué gustar nuestra marca o la experiencia de compra que puedan tener los clientes en nuestras tiendas, pues no puede ser mejor o peor, ¿no? Pero sí tenemos la responsabilidad de facilitar y de generar ese debate. Yo creo que al lado de este año me sirve viendo algunas cosas que van en ese sentido que va a ver y de qué a quién relacionarse con nosotros. El llamado cliente de cliente.com creo que tenemos esa responsabilidad que nos preocupa. Otra cosa es deberíamos analizar el porqué ese link de los siervos está ahí que, bueno, pues los análisis que nos han tomado alguna vez nos da entender que tampoco debería estar ahí. Técnicamente no debería estar ahí. Lleva mucho tiempo. Realmente el avance que tiene ese link frente a otros es poco, ¿no? Pero bueno, nosotros sí estamos en constante diálogo con nuestros clientes ya desde hace mucho tiempo a través de encuestas de satisfacción de clientes, etcétera, pero si queremos nos vamos a facilitar al cliente.com como tú llamas, en los próximos meses veréis que hay que hacer eso. Recordáis vosotros la primera pregunta y los anales. Bueno, comentarles una pregunta excelente a parte que es muy complicada de contestar. Yo tengo una visión muy clara, o sea, la posición que tenga la empresa. Yo lo que quiero es que si tienes un gran producto probablemente tengas grandes opciones y si eres una gran compañía tienes que actuar de esa manera en todos los frentes. Este es un nuevo frente y es un frente a un buen pecho de su cliente, una movilidad y otro. Un coche es una cosa que en cuanto te dejas funcionar correctamente te genera algún problema y te genera más insatismos. Gracias a Dios yo trabajo con la compañía en que el producto realmente es excelente. Tenemos muchísima gente que se mantenga de la marca que contractivamente con más de opiniones etcétera, etcétera. El problema que existe desde la marca y que se plantea desde las centrales sabemos que esto está ocurriendo pero claro lo que decimos no es la posición que te estás comentando. ¿Cuándo lo vais a formar? ¿Cuándo? Porque si me preguntas tú ¿Vosotros sois conscientes de que está ocurriendo? Por supuestísimo. Pero dejemos muchísimo tiempo. Nosotros desde España somos un país primero dentro de la marca en la que admitimos libremente tenemos un foro totalmente libre de opinión en la que únicamente nos admiten insultos pero si fijas es decir no hay ningún problema en elegir una opinión contra la marca lo que nos permitimos es cosas que se alejan con su nueva comunicación. Yo lo que sí que creo es que en estos nuevos foros hay que escuchar lo que yo no te podría decir es vamos a poner una calificación del 1 al 5 para que me valores el M6 hombre si no lo has probado te digo no te podría decir que seas el más capaz para valorar el 1 al 5 pero que la gente tenga una opinión y que le den una opinión a expresarla y a compartirla por supuesto pero además aparte con el simple añadido que ya por supuesto está pronto en el mente porque ya está sucediendo y encima con muchísimo éxito y que cuando tienes una marca tan poderosa con un producto caro atractivo va a seguir ocurriendo ya no estamos hablando de coches o gran consumo es diferente es totalmente diferente como comentaban antes pero es un tema muy complicado para hablar sobre todo porque desde cada consumidor muchas veces se espera que tengamos una respuesta a cada queja que se ejecute y eso no es el canal adecuado porque no hay la estructura adecuada para la respuesta en ese momento y en esa forma que quizás tuviésemos que ponerla no lo sé pero sí que desde luego es un sitio para ver en qué medida está tomando el curso del mercado muchas veces te voy a decir cuando se me llegan cinco o seis quejas del mismo tema y de diferentes usuarios a no ser usuarios de estar registrados etcétera probablemente haya algo muy importante te digo y puedes saltar una línea de alarma no creo que la gente pero claro es un pelín complicado establecer los mecanismos que intervienen aquí pero normalmente se derivan a la atención al cliente y se inicia el proceso Bueno yo sí te puedo decir que nosotros en el próximo año vamos a tener una fórmula para que nosotros puedan opinar que efectiva el servicio pero eso proviene de una reflexión que va muy en la línea de lo que se ha ido comentando creer y confiar y que tenemos un servicio de calidad contar con una calidad de servicio apropiada efectivamente no se puede dar según en qué formato respuesta no es un tesor de reformaciones pero sí tienes que estar en nuestra opinión dispuesto a aprender de lo que te dieron los clientes es decir nosotros vivimos de la inteligencia podemos vivir de la inteligencia de clientes pero al mismo tiempo pretendemos crear inteligencia para clientes esto significa oír al consumidor y en la medida de los servicios que nosotros damos pues procurar dar la respuesta solamente si estás dispuesto en nuestra opinión a oír a los clientes y cambiar un poco racionalmente por supuesto te puedes aprender esa lectura nosotros pretendemos en el próximo año estar con paradores y con una especie de cosas que ya queréis efectivamente es un paso digamos arriesgado pero yo creo que quedarlo porque si no lo das tú lo van a dar tus clientes por ti o sea que mejor acompañarlos la pregunta es ¿dónde recoges la opinión del cliente? no si no si la pones la respuesta sin duda es sí tienes que recoger la opinión del cliente lo que es que estamos todos aprendiendo como hacemos pero la pregunta es ¿dónde recoges la opinión del cliente? la web tuya por ejemplo donde tienes los teléfonos ahí es donde yo quiero ahí es donde me gustaría a mí encontrarme una valoración de nuevo en tu web por supuesto ejemplo apple.com el cual es maravilloso porque te metes que tienes las cosas buenas y las cosas malas altavoces bocetas parecen castaña porque se rompen a los dos veces una pieza por aquí y todo el mundo transparente dos estrellitas sobre cinco transparencia total conclusión no me compro esos altavoces pues si me los compro lo pido también fictalizando el segundo el segundo tema es claro eso está muy bien pero en tu web solo recoges aquellos que sean afines a tu marca pero hijo de a lo mejor es más importante aquellos que no son afines a tu marca y que por lo tanto no van a dar tu opinión en apple.com ese es el tema del libro que va a haber una vez después en dos cosas una las redes sociales porque de hecho ya está ocurriendo que en esos foros en las redes sociales todo el mundo está generando grupos a favor o en contra de tu marca y es una realidad lo que pasa que es que como marcas a veces que no quieres meterte y escuchar es una cuestión de donde llevas un micrófono en tu web tiene que haber un micrófono sin duda pero tiene que haber otro micrófono en las redes sociales y es muy importante recogerlo sobre todo porque porque no son solo personas que son afines a tu marca sino que son afines a las marcas de la competencia tienes más que aprender incluso también hay y segundo super importante existen unas empresas que están especializadas en medir aparte de research y de medición de hecho los conocimos también cuando estábamos en Coca-Cola y ahora estamos trabajando con ellos también en Telefónica miden el clima de opinión sobre una marca o sobre un producto en la red te lo trazan a nivel de burbujas tienes una trazabilidad total en lo que está poniendo a la gente bueno y malo no solo sobre tus productos o sobre tu marca sino también sobre los productos y las marcas de tus competidores a mí esto me parece basar basar boys una de ellas se llama basar boys y luego hay otra en el reportaje que hemos traducido lo podéis ver bien son varias super útil porque al final aprendes un montón y tienes el micrófono puesto en tu web en foros o redes sociales y lo tercero en empresas que directamente tienes esa parte de ese punto que están más ordenados más de investigación las tres hay que hacerlas sin duda muy bien el último tú puedes preguntar Marcelino Mazúa el presidente del IAB adelante buenos días en primer lugar gracias por venir solo un poco que vosotros como personas y con las marcas que hayan aquí o sea que muchas gracias por estar en este seminario solo un pequeño resumen es me quedo con dos palabras de las que habláis una es el medio online es fundamental es imprescindible y que además tiene una gran potencial y una gran oportunidad y eso lo traduzco en un 6% lamentable el 6% ¿quién está haciendo peor trabajo? ¿el sector para convenceros? ¿o vosotros para convencer a los jefes? ¿y a los jefes? ¿de gusto a los jefes? y segunda pregunta ¿qué podemos hacer conjuntamente para que esa labor conjunta porque entiendo que sois conversos no es nadie que tengamos que convencer para que podamos desarrollar el medio online de una forma más efectiva? lo avanzamos yo no sé que yo no sé que los he entendido o sea si podéis contestar diciendo la culpa es mía o la culpa es tuya o porque si no fíjate tú me preguntas a ese presidente para terminar a las 3 menos 4 algo me tenía que haber que iba a 2 y 4 pero en fin y hacer lo que podáis yo no mientras no me he dicho todo lo que he dicho seguidnos vamos a ver incluso ha habido una palata que se ha dicho en esa mesa y creo que lo resume todo y que tenemos que ser nosotros como anunciantes y vosotros también valientes para mí eso es primordial primero cualquier cambio genera siempre primero rechazo por el medio no se sabe nosotros estamos aquí para romper esa lanza ya no me acuerdo porque empezamos con el mundo online y toda la gente que pues hacía prensa televisión pues estáis locos como vais a hacer este tipo de cosas aquí estamos después de unos 10 años ahora empiezan otros medios que al fin del coste es prácticamente lo mismo el único cambio es el dispositivo pero tenemos que vender también lo mismo en pantallitas en hologramas en movies interactivos e incluso en ebooks que es verdad tendremos libros que tendrán también publicidad pues también tendremos que ser valientes y venderse dentro de nuestras estructuras es verdad que las grandes empresas tenemos problemas internos de estructura porque son muy grandes y lo tienes que contar a diferentes grupos imaginaros lo que es contarle esto a un nuevo auditor o contarle esto a asesoría jurídica o contarle esto pues a gente que no compone está haciendo un trabajo totalmente diferente bueno pues lo que tenemos que hacer es adecuar nuestro lenguaje adecuar la forma que queremos nosotros transmitir esto porque esto es en aquí ahora ya no estamos hablando del futuro está aquí o sea ya interactuamos con los programas pues tenemos que enseñárselos a ellos y a lo mejor incluso a los niños como hablaba esta mañana de hecho general de 20 los niños nos pueden ayudar también con lo cual creo que tenemos que coger digamos esos ojos de niños y transmitirlo en vuestras organizaciones y vosotros ayudarnos también facilitando las plataformas haciendo la tecnología más fácil dando las herramientas de medición directas pero ya que no estemos hablando de decir no tienes tantos referentes como mencionábamos necesitas saber el nombre y el apellido de la persona que está interesado en mi producto y si esa persona va al mercado tal o va al mercado cual o a lo mejor le interesa hacer el renómina dentro de Caja Madrid porque es un banco divertido cercano y además familiar todo ese tipo de cosas las necesitamos y las necesitamos a vosotros yo creo que la intervención ha sido tan buena que podemos dejar que la complemente Samuel si os parece restaurar la mesa y de lo dejamos esta es una pregunta dura porque Márritu y yo discutimos mucho sobre esto y la verdad es que yo desde este punto lo voy a reconocer estoy perdido yo estoy perdido porque creo yo di el salto que he citado a mi carrera online en agencia soy hijo de publicistas y llevo dos años escasamente días y cuando la pongo hace un balance dentro de los dos años un balance positivo positivo en la casa está en orden estamos haciendo cosas buenas de hecho hay gente que o ponemos la banca o ponemos a mi persona y me dice oye no la banca me encanta el trabajo que he visto pero yo creo que podríamos estar haciendo mucho más entonces yo si me lo llevo a mi terreno personal creo personalmente que yo estamos fallando yo estoy fallando y que un poco todo lo que está a nuestro alrededor está fallando pero está fallando por mi condición absoluta de que lo que puedo hacer los medios interactivos los medios interactivos a una marca como automoción es espectacular simple y llenamente espectacular y que no estamos alcanzando ese nivel que lo vamos a hacer sí pero el problema es que yo quiero que Samu lo explica a lo mejor así de claro porque aquí el tema del mando y es importante como conseguir que este mensaje llegue arriba pues mira yo tuve una yo para el cuadro de palabras mía me dicen estoy en una ponencia muy muy interesante del responsable de comunicación interactiva de la salud podcast a nivel internacional y que tenía un case y está bien maravilloso y él me comentaba y dice lo más duro de mi trabajo es justamente esto que las altas instancias vean lo importante que es y es importante el tiempo es importante el dinero para poder hacer un producto y cosas realmente buenas y que me gané poder exigir yo muchas veces me veo que con los tiempos de dinero y con las prisas que tenemos es que es muy complicado hacer un trabajo excelente pero igual hacer una estrategia excelente es que es muy complicado es que tenemos que estar online la semana pasada y tenemos que tener la campaña la semana pasada así es muy complicado trabajar o sea así es muy complicado trabajar por eso muchas cosas de las que yo doy aquí vamos me pongo a romper la idea convergencia y son 360 grados por supuesto me encantaría y eso yo creo que es una labor muy dura tanto de agencias como de anunciantes pero que implica un cambio yo decía vamos a rebajar el discurso yo me voy a hacer tablas y me quedo aquí hasta la hora que haga falta para explicar el CTR no es una cosa tan complicada te digo y la gente que divises son gente espectacularmente valida muchísimo más valida que yo por eso están ahí digo no son términos complicados y luego y luego me decían y además me dabas toda la replica Marcelino pero es que es suficiente y tu importante como para que haya un acercamiento por su parte y estoy en parte de la puerta también con su opinión pero tiene que haber aquí un poco unión no se tiene que ver pero yo creo que es que no estamos hablando de futuro sino de la calidad tremendamente impresionante yo te digo la experiencia más próxima a conducir en BMW la producimos en la web eso tiene un valor tangible fundamental de cara a dirigir una marca estamos hablando de goleses de precio hacia 20.000 euros y que estamos y que la línea de comunicación en España estamos hablando de sentimientos de experimentar pues no se yo les hago el martedillo que estoy como loco para que demos el salto pero que demos el salto porque yo creo que España a nivel publicitario desde hace muchísimos años que vos siguiendo tenemos un nivel excelente ya no solo los conjuntos de la realidad a nivel publicitario creo que tenemos que dar un salto aún más grande yo creo que falta este apoyo en recursos en tiempos y en definitiva en definitiva ¿por qué? porque si no lo tienes no puedes hacer algo grande ¿puedes sonar a fraude? por supuesto puedes sonar a fraude pero sonar a una vez estamos hablando aquí de grandes estrategias y grandes movimientos y sobre todo grandes cartas de trabajo para lo que falta mucha gente que se ve que también falta pues faltan muchas piezas que creo que vaya a dar por supuesto si no me dedicaría a todos a la historia ya que está como el fantástico el camino por lo menos hay que reconocer que 52 comentarios respuestas de 6 grandes anunciantes pues yo creo que han hecho lo posible por dar una luz y vosotros desde luego con vuestras preguntas con vuestra asistencia también yo estoy muy orgulloso de esta mesa para que pido un aplauso ahora solicitada por nuestros asociados de crear el festival mejor festival posible en España dedicado exclusivamente a la policía online algunos de esta mesa me dieron la aventura con el tema de los buses recordáis la Inspiration la Inspirational Station este año como cada año la Inspirational sigue y como ya lo hemos anunciado pues el 26 y 27 de noviembre nos metemos en el convento de Guadilla a hacer el San Inspirational de la IAB que a partir de la primera o segunda semana de septiembre empezaréis a ver los medios por lo cual pues de aquí voy a pedir a la única mano de la gente que creo que iba a decir aquí para recoger la entrada pues una entrada de la turita para el festival María López Escorial y no está no está Isabel de la Jai ¿Eres tú? Pero tiene que subir Nuestra amiga la roja ha dicho que le pidas el DNI Bueno, sin más cerramos la mañana gracias a los participantes gracias a los asistentes espero haberse tratado y seguimos con las agencias de IAB gracias gracias a los asistentes gracias a los asistentes